El comentario de Antonio Ríos que descolocó a Flor Peña.El reconocido cantautor argentino visitó LPA y protagonizó un incómodo momento. Flor Peña invitó este viernes a LPA a Antonio Ríos, quien se animó a contar en el programa cómo conoció a su primera esposa, cuántos hijos tiene y las tradiciones de las parejas de su época, las cuales debían cumplir los mandatos de los padres. En un momento, él lanzó un comentario que descolocó a la animadora y ella no lo dejó pasar. Al ser consultado por Flor Peña sobre el comienzo de su carrera profesional, el músico reconoció, yo me caso a los 21 y prácticamente me sentí obligado a dejar la música. Dejé cuatro años, porque, su mujer, era muy celosa. Sorprendida, la conductora de América Televisión quiso saber más sobre esta anécdota. No sé, si me enamoré, todos en ese momento, buscábamos una piba buena, de su casa, dijo con sinceridad Antonio y Flor Peña. Pegó el grito al cielo por esta expresión y le pidió explicaciones. Espera un segundo, que es una mujer de su casa. Que me vuelvo loca. Fue entonces, que el invitado argumentó. En ese momento, no las dejaban salir a las chicas, yo tenía tres hermanas y donde iban mis hermanas iba mi mamá. ¿A qué iba? Y mi papá también con ellas. Yo estaba de novio. Por ejemplo, llegaban las nueve de la noche, mi suegra era verdulera y eran italianos. Nosotros entrábamos al comedor a ver la tele y el papá y la mamá ahí. Y nosotros acá. Ya más relajada, Peña entendió el punto de vista del cantante y le acotó divertida. ¡Qué pesada! Igual después le metiste pata con los 20 hijos, ¡eh! Ningún problema. Punto el regalo para Flor Peña. Punto la animadora televisiva, desafió Antonio Ríos en vivo. A mí me harías un tema, a lo que él contestó, más vale. Sabes que me encantaría que me hagas un tema, insistió y el artista, le respondió con galantería. A vos te haría 10 temas. Un disco. Escucha, si tuvieras que escribirme dos líneas o tres, ¿qué me dirías? Lo probó frente a todos. ¡Qué hermosa flor eres tú, mi amor! Mira cuánto tardé para conocerte, hoy estoy feliz de poder encontrarte. Me enamoré de ti, y tú aún no lo sabes, parafraseó el artista. ¡Ay, me muero! Quiero esa canción. Me enamoré de ti, y tú aún no lo sabes, así se tiene que llamar. Quiero que me la dediques y que digas esta canción. Se la hice a Florencia Peña, le pidió ella.